Música Vamos a conversar con uno de los responsables del título, uno de los responsables de la vuelta de universitario a la máxima edición. ¿Cómo estás Fabricio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz, contento, eres parte del trabajo detrás de este título. Pablo. Bueno, nada, agradecerte primero a tu canal que es el que apoya más el volei en general nacional y también latinoamericano, puedo decir. Nada, muy feliz, la verdad. No caigo aún, no caigo aún, ha sido desde el 2011 que el club administrativamente perdió la categoría y nosotros tuvimos muchas oportunidades seguras para tratar de volver de otra manera, pero la U tiene que volver en cancha. Nosotros nos esforzamos, armamos creo un comando técnico liderado por César de experiencia y con jugadores nacionales. Muchos decían, no te va a alcanzar, el otro equipo trae internacionales. Bueno, demostramos que a veces el talento y la experiencia y sobre todo el empuje a la hinchada. Lo que ha metido el hinchado hoy día es una locura, la verdad, es una locura. Sí, cerca de 800 personas, seguramente 700, 650 hinchas de universitario hoy día que metieron desde el primer punto del partido un apoyo incondicional, tanto en el chírculo desde la primera etapa, ahora se notó más. Tuvimos que buscar un coliseo más grande porque sabíamos que la U en una final necesitaba un coliseo más grande y se dio esto, ¿no? Con el apoyo de la gente, como tú lo has dicho, después de 12 largos años universitario vuelve a la máxima división y ahora se viene un reto más grande para ustedes, que es la Liga Superior y les toca unos meses para planificar ese trabajo. ¿Qué es lo que se viene en universitario para el voley? Exacto, bueno, primero, todos saben que el otro año es el centenario de la U, así que el objetivo era estar en el centenario en primera, lo conseguimos, pero esto no trabaja acá, celebraremos hoy día, mañana y a partir del martes el problema viene grande porque sabemos el nivel que hay en primera división, sabemos que con esto no va a alcanzar, obviamente, somos la U, veremos también qué nos permite nuestra economía, los sponsors, seguro que muchas marcas se acercarán, seguro que el voley crecerá con esto porque ya habrá un partido importante en primera y esperemos, primero, asentarnos en primera y poco a poco ir creciendo para en un mediano plazo buscar un título, ¿no? Así es, una de las cosas importantes, una de las que te hace marra acá atrás, una de las cosas importantes que va a tener el voley y que seguramente mucha gente estaba esperando también, era el clásico del voley peruano, ¿no? Que lo vamos a tener y que seguramente eso va a captar, no solamente para el beneficio de la U, para el beneficio de Alial Salima, sino para el beneficio del voley en general, del voley peruano, que vuelve a tener la atención que seguramente va a necesitar o que necesitaba durante todos estos años, un clásico va a volver a llamar la atención, no solamente de medios, sino también de marcas auspiciadoras, como lo has dicho. Sí, claro. Bueno, sí, obviamente Alianza viene, creo que trabajando bien en el voley. Nosotros, al estar en segunda por muchos años, no nos preocupamos, digamos, de poder volver ahora de que entró esta administración, hicimos un trabajo creo que importante. Hoy día se dan los frutos, pero no hay que mirar necesariamente al rival o no, sabemos que siempre hay un morbo, sino trabajar por nosotros. La U es lo importante acá, obviamente sabemos que va a ser un partido importante, pero tendremos meses para llegar a eso, si obviamente el nivel de la liga se va a potenciar y eso es beneficioso para el mundo voley en general y también para la selección, porque esto trae sponsors de todo, y al final todo nos va a beneficiar. Exacto. Ahora se viene como, bueno, dijimos ya, la época de celebrar, los días para celebrar, para descansar, para saber que dieron sus frutos todo el trabajo de estos meses, y ahora después ya seguramente a partir de la próxima semana, a partir del fin de mes, empezar a pensar en la liga superior, porque es algo que se cambió también en comparación a temporadas pasadas. Antes la liga intermedia terminaba y tenías una semana o dos para poder planificar el trabajo de la liga superior. Ahora tienes el tiempo necesario, meses, y por ahí te meto la presión. No tienen excusa para la gente de universitario que nos está viendo, porque hoy día tuvimos más de 5.000 personas conectadas en la transmisión. No tienen excusa, digamos, para no planificar ese trabajo durante todos estos meses. No, no, de todas maneras, sabemos que esto es un paso importante, nos sacamos esa mochila encima, pero como todo en la U, yo veo el futsal, el fútbol femenino, el vole, y todos sabemos que en el deporte siempre pierdes más de lo que ganas. Cuando te toca ganar, habrá que celebrar, hoy día seguro estará el mundo de la U contento mañana, pero ya a partir de esta semana, con Manuel que estuvo acá hoy día, con Jan, con el profe, y comenzaremos a armar el plazo de entrenamiento, dónde entrenaremos, cómo hacemos, veremos si es posible refaccionar también el Lolo para poder entrenar ahí, etc. Hay un montón de días que ahorita se me vienen a la cabeza, pero hay que ser responsables, hoy día hay que celebrar, y ya pensaremos en planificar, y estoy seguro también que muchas jugadoras van a querer jugar en la U, porque sé que hay unas hinchas por ahí que están ahí sufriendo, sufren conmigo, sufren cuando a veces las cosas no salen, pero hoy es un día feliz y orgulloso ser de la U, orgulloso trabajar acá, y a todos los hinchas, dale u carajo. ¡Gracias!